No nos ha disuelto, el grupo sigue adelante, pero estamos sacando proyectos paralelos de momento, ¿no? Ya llevamos muchos años juntos y vamos a ver qué podemos hacer solos. Deseamos la mejor de la suerte, guapo y simpático como siempre, y estamos esperando tu presentación, ¿ok? Gracias, muchas gracias, que les vaya muy bien, un beso. Oye, sensacional, la verdad. Somos los mismos. Siempre, tu voz y tu figura. Nos encanta verte por acá. Y mucha suerte esta noche. Muy bien. Bueno, Silvia, hasta ahora emocionante, ¿no? Imagínate, ¿sabes qué? Sí. Es bonito, la verdad. Me estaba platicando hoy el día de ayer de la carrera, de haber platicado. Es la segunda vez que se presenta ella en una gala el año pasado. Le tocó con Juan Gabriel y en esa ocasión le tocó con Prácido Hugo Domingo. Así que esto es sensacional. Estamos muy contentos de que ella sea una de las elegidas para estas grandes galas. Sí, 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 vamos a saludar. Vamos, sigamos saludando. Ok, sí, perfecto. Ah, déjame una tarde, ok, perfecto. Gracias, por favor. Por favor, para latingrammy.com. Oh, ok. Mike. Mike, ok. Mike Berger. Tell me a little bit about your music, Mike. Total rock and roll. Total rock and roll. We're live on latingrammy.com. Say something to our fans right now. Hello, South Beach. Miami Beach. Oh, you are from Miami Beach. South Beach. South Beach, the house. How you guys doing? We're doing great. We hope you have the best time in Vegas. Beautiful weather. And I'm hot and roll. And that's Flying Bride right there. Flying, nice meeting you, Flying Bride. Having a wonderful time. We'll be back next year. Have a nice time. Thank you. America out of poverty. Estamos aquí en Las Vegas con un proyecto muy hermoso, Buscando Estrellas. Sacamos todo el talento local, apoyados por grandes figuras como Diego Verdaguer, Amanda Miguel, Leo Dan. Toda la gente hermosa que llega a Las Vegas apoya a la gente que tenemos aquí en Buscando Estrellas ya por tres años aquí en Las Vegas. Mi nombre es Violeta Martín. Mis papás son de Tepatito.